Gente que me queda a mi parar, pero nunca podrán, soy original, soy un criminal Gente que me queda a mi parar, pero nunca podrán, soy original, soy un criminal Escucho los compuestos y yo soy elemento, y cuando canto, como no te lo demuestro Sea en tarima, en la calle o donde quiera, mis palabras son muy fuertes y permanecen donde sea No vendo sueños, tampoco yo me duermo en mi territorio, que tú pisas pues ya tienes dueño Mis palabras son confusas, no te confundas, nunca compares mis líricas con las tuyas Ven, son diferentes tú, debes saberlo, no es cuestión de guiarse si no sabes cómo hacerlo Es mi enemigo comparado como bruto, y mira que bruto, y tus cosechas no dan fruto porque Atrás, tú te quedarás, porque muchos los cantantes, pero como yo no habrá Atrás, tú te quedarás, porque muchos los cantantes, pero como yo no habrá Estás cansado de tantas indirectas, esta es directa, mosqueteros ya me apestan Ahora es tiempo de decirte, hay que hundirte, como un chicle, masticarte y escupirte Quizás suene ilegal, pero para la sombra no existe funeral Quieres la guerra, repite como si va por tu luna Durinoy, es el lado oscuro Y yo no entiendo por qué la persecución, si Mr. Casanova se enteró de tu intención Cantantes y productores quieren para la Durinoy Oye, parásito, te hemos descubierto Tú cantas y a la vez te crees perfecto Oje, analiza lo que digo Por donde quieres caminar, nosotros hemos recorrido Es que te claro, cantaste custodiado El licenciado Luis Hernández, te he hablado Gente que me quiera a mí parar, pero nunca podrá Soy original, un criminal Gente que me quiera a mí parar, pero nunca podrá Soy original, criminal Tu mala fe se ha comprobado En producciones que has grabado Tus intentos has fracasado Fue un plan imperfecto Destruir Latinois Lo siento F-A-Z-E Mi nombre es F-A I don't give a fuck, mention I have my own flow Soy un jinete, jinete de la muerte Y lo peor, está por verse Tira pa'lante, el gorillo es gigante Y los miembros, un lloro de gaster No tengo miedo, y yo te lo demuestro Cuando tú cantas, tu micrófono está muerto No como mierda, en decirte lo que siento Desde tu retiro tengo un mal presentimiento Suabuche, para que no te embuchen Te puedes llenar de balas en un viernes de deslumbre Y para entonces no habrá nada que te alumbre Matar gente como tú es algo de costumbre Y con esto, lejo las puertas abiertas Que lo que vaya a entrar, que entre Acaba de entrar Una gota para todo el que le caiga F-A-Z-E representing the noise No sé, decona la terrible No sé, decona la garbage